¿Y qué tal a todos, ladies y leidos? Sean bienvenidos a la parte 8 de GTA de Ballad of Cave Tony. Tengo que continuar haciendo las misiones de Tony. Al lado veo que hay una misión secundaria, podría decirse. ¿Cómo se llama esto en leyendas? Creo que el nombre exacto son... Amigo. Amigo, sí. Misiones de amigo. Eh, quien haya jugado a este GTA, obviamente deben de reconocer a la chica. No me acuerdo el nombre, pero si la ubico, la llamo la acosadora. El error de Luis fue cogérsela sin advertirle que no quería nada serio. Eso parece. Eso hay que dejárselo en claro porque... Como que las acciones que hace después la chica no son un tanto cuerda. No son tanto para una persona cuerda. Pero búsquenla. Va a ser fácil de encontrar. Quizá lo ponga ahí nada más, pero saben bien de que no hago misiones secundarias en los videos. Les voy a decir el nombre más adelante. Si es que entro a la misión. Bueno, iniciamos la misión de Tony. Hey Luis, what's up, man? Hey, what's up, Troy? Tony inside? No, he's not here yet. Uh, did you talk to him? Who? Tony, about me. What about you? About me working here, man. I can't do it no more. I ain't queer, and it's doing my head in. Bro, you work for a guy whose nickname since 1985 is gay Tony. Why do you give a fuck? Because I want to be married, man. You know, I want to have a nice life. I want to pick a fence in Alderney. I want to raise kids, play ball, you know, and look at me. Bro, I don't know what to tell you, man. Desi's the man of masoning, okay? This is the job we got for you. If you don't like it, fuck off, I guess. If you do, shut the fuck up and stop being a moron. Don't be like that, man. You know me. I'm an artist. I've got songs in me. Maybe if Tony could hear me sing, I'd be okay here. You're the fucking doorman, bro, not the cabaret. What's wrong with you? You're real tense, man. And you used to be cool. Hey, Troy. Hey, how's business? Luis, come on, let's go. Pretty quiet. Oh, fantastic. What is wrong with you people? Don't you know a good time when you see one? Jesus, when even the queens don't want to get wrecked, you know this city is turning into a fucking suburb! All right, Luis, get in the car. Gracie, sweetheart, in the back. Tony, can I have a word? No! No. Let's go. Take us out to Gracie's place at Alderney, will ya? It's on Babbage Drive. A little consideration for your fellow drivers here! Luis, hey, babe, how are you? Hey, yo, Gracie, what's up? Tony, what the fuck is it with Luis? I mean, he'll try to bang anything with a pussy, but it's Mr. Lipstick when I'm around. I don't know, maybe it's your charming turn of phrase, or your demure, almost none-like manner. What is up with that, Luis? Sorry, Gracie, you're my type. So can you let me be a Lipstick in peace? Having a pussy is your type, Luke. Tell me what's wrong with you. There ain't nothing wrong with you, if you like really la guirets. Luis, fuck you! Hey, look, I stopped dealing with mobster brats after Danny Lucasella tried to get her daddy to cut my balls off. Only an asshole, but that was it for me. I know where you're coming from. The shit I got into after my night of indiscretion with Roy Cito. Oh, trying to claim I spiked his drink. Roy C's a homo? He ain't a very good one. I never would have guessed it. Yeah, well, they don't wear a label on their head. Oh, look at this bitch behind the wheel. Tony, your extreme cleanliness is starting to rub off on the employees. Look, Morton, home. What are we doing out at Grace's house? We're paying a visit. Shit, don't we got other problems right now? Come on. Now that you mention it, there is another issue. That fucking nebbish, the celebinator. Oh, my God. I just love that guy's blog. Well, that guy's blog don't love us. What happened? He's talking shit like it's going out of fashion. So what? He thinks he's the only guy with a mouth on the fucking internet. This is something we don't need right now. Oh, if no one comes to our summer party in the Caraways. Chill out, bro. First of all, the summer's a long way over. And second, we shouldn't be having no party in the Caraways with our financial situation. This guy could sink us. Listen to him, Lou. The celebinator is real influential. Relax, bro. We'll send him a basket. It'll be cool. It's fucking blackmail with these guys. He got left off a list somewhere, so it's our livelihoods at stake. Yo, all right. I'll check him out. What's his site? I'll send you a link. Will you drop us off and go through it now? But that means Louise won't be able to see the inside of my place. Oh, well, in that case, I'll definitely do it now. Shit, Lou. Another time. Oh, yeah, sure, babe. Some other time. Thanks, Louise. Call me when you've emailed that dreadful blogger. Oh, la época de los cibercafé. Seguirán existiendo en algunos rincones. Realmente hace rato de que no voy a uno. Ciber. Ciber aquí. No cibercafé. Con que un blogger influyente. Interesante. Interesante en el sentido de cómo puede volverse alguien tan influyente. A ver. Eh, diez correos. Ah, hay una. Ah, aquí está. Fiesta para dos. La reina Tony y su chulazo de alquiler, Luis López, vuelven a la carga, mientras esfuerzan en ocultar su relación a toda costa, fracasando estrepitosamente en el intento. Todo el mundo sabe que, ¿no? Todo el mundo sabe que Luis se cepilla a Tony. La reina y su reinona se empañan en no dejar entrar en su irrelevante... ¿My sonnet? Creo que se pronunciaba así. Creo que se pronunciaba así. A los pocos desesperados que aún insisten en hacerlo. Lo lleváis claro. Veréis en cantos. A nadie le interesa entrar ahí para veros echar un bailecito. ¿Qué es esto? Ah, hay más de Tony. A ver, dejo ahí unos segundos para que pausen el video y lo lean. No lo voy a leer aquí. Va. Aparte de eso, no hay más. Bien, voy a dejar un comentario. ¿Quieres un, Mr. Blogger? ¡Está en! A ver... Hola, Don Selvinator. En nuestro club somos muy fans de tu página web, así que nos ha extrañado mucho leer este rollo tan rencoroso. Estoy seguro de que no querías ofendernos. Así que, péganos un toque e intentaremos arreglarlo. ¡Perfecto! ¿En serio solo por ir a un cibercafé me piden todo eso? Dos minutos con treinta. Tuve que haberlo hecho más rápido. Ok. No se acaba aquí con Don Selvinator. No, no, no. Esto hay que resolverlo bien. Lo único que asumo es de que... El Selvinator trató de entrar y no pudo, simplemente nada más. Y recogió mucha información de terceros para crear esos rumores falsos. Muy falsos. Pero la verdad, cualquier pelotudo con un blog o un canal de YouTube o una red social, otra red social por ejemplo, bueno, la más clara es Twitter. Cree que está por encima de todo, que se la sabe toda, de que tiene influencia. Y en la realidad más o menos como que es otro tema. Es algo así como, por ejemplo, lo que había escuchado de que algunos influencers trataban de comer gratis en restaurantes por ser influencers, por decirle, mira, tengo tantos suscriptores y seguidores en tal red social. Y dicen, no, este, este no puede hacer publicidad. Y no, no les puede hacer publicidad. Porque todos esos seguidores están en, están desperdigados por diferentes partes del mundo. O sea, si yo tuviera un restaurante y me apareciera uno así, le diría, viejo, andate de aquí si no querés que te rompa el orto. Porque lo voy a hacer, hashtag no homo. Algo así podría ser. Este quizás fue el inicio. Pero no cuenta todo su trasfondo. ¿A qué se debe la influencia que tiene? Más o menos como que los blogs empezaron a popularizarse. Los blogs, no los meblogs. Los videoblogs, eso no. Pero los blogs, eh, empezaron su popularidad allá por el año, principios del 2000, si no me confundo. Bien. Ah, la puta madre. Pero igual, no está, no está lejos. Empezaron a popularizarse por ese tiempo. Pero ahora ha sido llevado todo a un extremo. Más obviamente con otras herramientas como es YouTube, Twitter y todo eso. En especial Twitter. E Instagram. Como que en YouTube los giles, aquí como les dicen, para llamar la atención hacen bromas un tanto pesadas. Pero la mejor opción que puedes hacer para evitar a esos es no darle prensa, no ver sus videos, ni se les ocurra dar dislike ni nada porque eso genera tráfico. Les voy a decir una cosa, para que sepan, quizás muchos no lo saben, el tráfico que generan al dar like es exactamente igual al dar dislike. La única diferencia es que no se guarda, el dislike no se guarda en tu lista de reproducción de me gusta. Eso no, pero genera igual el tráfico, así que lo mejor que pueden hacer, hacerle a esa clase de gente es ignorarlos. En el sitio. Gracias. 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 No, 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 no Antes Evan, gracias por venir, en serio, muchísimas gracias por venir. Gracias por ver el vídeo. 30. Now tell me what the fuck we doing right now. That attitude's not going to get you anywhere, sweetie. You better say something nice to me. Tell me what's fucking happening. If you say something nice, I'll think about it. You can get Tony fucked up like no one else can, Evan. That nice enough? Aw, sweet. Thank you, Luis. Tony is more fun when I'm around. What do you want to know? What are we doing going to the docks in East Hook? We're buying diamonds. Two million dollars worth. Ay, yo. Where did Tony get that kind of cash, bro? You don't know everything, do you, Luis? Yeah, I know that money can't be his unless you borrowed it. Where's it from? How the fuck should I know? I'm the looks, not the accountant. Oh, yeah, I forgot. You just snort the money. You don't know where it comes from. The money could be Brocko's, it could be Gracie's. Who cares? We're getting some ice, baby. Yeah, I don't like the sound of this, bro. See what I mean? Always so serious. Don't worry for once. Tony skimmed 10% off the agreed amount, so we'll have some spending money. Whoop, whoop! I'm going to hit the shops today, baby. Even fucking better, bro. Even better. Eh, al principio no estaba siendo sarcástico. En serio, estoy agradecido de que venga Evan. En serio, sí. O sea, ¿cómo se va a desarrollar la cosa? Evan sirve bastante. Bueno, aquí más o menos como que entramos a un cruce con el de los andén, porque están los moteros en medio del trato. Bueno, no en medio, están detrás esperando atender una emboscada. Aquí voy a utilizar, creo que un lanzagranadas contra los moteros. Me da gracia de que, creo que tiene un nombre lo que ocurre aquí, como que no hay una, hay un nombre en particular, una palabra en particular para definir, para definirlo cuando no hay consistencia con respecto a las escenas y a lo que estás viendo en el juego. En el de los andén eran unos pocos que perseguían la limusina, era solo Johnny y unos cuantos más, pero aquí en The Ballad of the Gate Tony parecen un ejército. ¿Qué es lo que haces para? ¿Ya got the money? Sure, right here. Then, then I'll get the ice. Hold on. How do you feel about this, bro? I think I need another fucking line, okay? It serves me right for leaving the party with you losers. Shut up, idiot. Tony, we cool? Let's just get this over with. My head is killing me. My life has been reduced to this bullshit. So no, Luis, we are a long way from cool. But for right now, let's just see what the chef has to say for himself. Yeah, that's what I think. I agree. Calla-te, por favor. Yeah, all right, this is them. These are great. They're great, but two million. You had your head in the oven. Mr. Tony, I have what I tell you. Perfect clarity, beautiful clarity, well cut, and a shitload of carrots. What do you expect? Tony, they're gorgeous. Just like you. Come on, can we do a handover, please, and get out of here? This is too much. Ignore him. He's probably been up all night with some bimbo. Tony. You're a chef. Welcome. Yeah. I have a line on some kitchen supplies. How about I throw that into the equation? What's the price? Look, here's the money we're agreed upon less than percent. Just give us the ice. All right, all right. Tony, can I hold them? Oh, thank you. Thanks. Oh, shit, Tony, we out of here. Come on, let's go. Kevin, take him to the club, and don't fuck about, okay? Come on, let's go. Look at that van, those fucking bikers are in there as well. Oh, shit, look left! Oh, shit, look left! Get us out of here, Costas! I thought you'd be an explosive expert by now. Get them! The cops are blocking the road! Should they be helping us? Costas, a motorcycle dead. Oh, man. You will be a response after there. Shit, Lou! Looks like we walked into a military exercise. I got a bad feeling about that thing. Blow it, Lou! Take these box toys! I don't want to die in here! I'm in the hood! Great, they're coming at us from the air as well! Get down! Got it! Can you try to get that fucking chopper? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!